Estas son cosas, güey, que solamente pasan aquí en México. Eso es lo bonito, solo en México, güey. Eso es hermoso. Imagínate, ahí es donde entra ese contexto de imagínate vivir en Suecia y perderte estas joyas, güey. Sí, güey, qué feo. Un disfraz completo, el burro Harry Potter apareció con todo el corbata y varita en Facebook. Yo no sé detectar si un burro está feliz o no, pero no se ve que esté triste, güey. Y los morrillos también a toda madre. Y se esmeraron, güey. O sea, se nota la peluca, los lentes, güey, la bufandita, todo. ¿Traerá el rayito del putazo que le dio el pinche, güey, este? Voldemort. Se lo marcaron a la verga acá. Eso sí, va bien culero. Ándale, güey. Métase en el papel, culero. Burro Harry Potter. Qué chingón, güey.